Por ejemplo, Xochitl, si a mí me dijeran, ¿a quién le entregamos las llaves de tu casa para que cuide tus hijos y me voy a salir un fin de semana o voy a estar fuera de un fin de semana? Entre Xochitl y Claudia, por supuesto que Xochitl, porque viene de la cultura del esfuerzo, porque conoce las necesidades, porque es mamá, porque tiene la sensibilidad y algo muy importante, porque Xochitl sí es honesta. Claudia, por ejemplo, la candidata de Morena, tiene un serio problema, la línea 12 del metro. Es un tema de mantenimiento, no hubo mantenimiento durante su gestión. Entonces, hoy en la Ciudad de México, al imponer a su candidata a la jefatura, pierden y la van a perder.